Por dejar al corazón Que volara libre Repisó sin alta rota Así insensible Y al borrar cada cicatriz De mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío Cariño mío Toma mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos Debo quedar a siempre tus besos Por todo mi cuerpo Y vuelvo también lo que compro a mis sueños Debo quedar a siempre tus brazos Voy por las maletas, ¿eh? No tardo Está bien No puede ser No puede ser Alejandro Sí, soy yo, emperatriz Después de tanto tiempo No puede ser ¿Es posible que seas tú? Sí Sí es posible ¿Cómo es posible esto que siento por ti? Esto que nunca he dejado de sentir Desde el momento en que te besé Emperatriz Emperatriz Pensé... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la trisparece... ¿Pero si hubieras visto un fantasma? No No pasa nada Nada Vamos Ay, qué alegría, joven Alejandro Bendito Dios que lo trajo nuevamente Ay, Lolita Ay, no sabe qué falta nos hizo Yo también te extrañé muchísimo Ay ¿Y dónde está ella? ¿En quién? No me digas, sí Era una sorpresa Que nos encontraron Ay, qué sorpresa ¿De qué me estás hablando? No te entiendo nada De... No me haga caso Venga, venga Ay, ¿sabe qué? Estoy segura que hoy Se va a encontrar con su pasado Ay, Lolita Mi pasado, mi pasado Mi pasado tiene un nombre Un nombre que no me puedo sacar de la cabeza Gracias, Lolita Ay, qué maravilla Especialmente su café Ya sabes cuánto lo he esperado Seguramente se cruzaron en el camino No sé qué pasó Porque ella estaba pendiente de su llegada ¿De qué me estás hablando? Pues de alguien que está loquita por usted De alguien que ha estado contando Segundo por segundo para poder abrazarlo De una personita que puso su fe en este día Alejandro No No, perdón, me confundí No te preocupes Ah, señorita ¿El vuelo que viene de Tokio El 223, no sabes si ya llegó? Sí Hace mucho Por lo menos tiene dos horas que ya Gracias ¿Lola? Ay, Lola, estoy aquí en el aeropuerto Pero se me hizo tardísimo porque había mucho tráfico ¿Ya está ahí? Ay, Lola, no me digas que ya está ahí Cuéntame, por favor, ¿cómo está? ¿Estaba guapo? ¿Está bien? Ay Lola, me muero de ganas de verlo Sí, ahorita voy para allá Abuelo 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 Ya, abuelo, escúchame No, Elena Si entre nosotros quieres que haya secretos, perfecto No quiero saber nada ¿Te estás tirando el drama? Te estás tirando el drama Ah, ya, abuelo, ya Ándale, las paces No me parece divertida tu actitud Sabes que no soporto las mentiras ni el engaño Y menos de alguien a quien quiero tanto como tú Bueno, pues, yo no soporto que te pongas como te pones cada vez que hablo de mis hermanas No te das cuenta, ¿verdad? Ellas, ellas me hacen mucha falta Pero si fue tu hermana Elisa la que quiso irse de la casa No seas así No seas injusto Era lógico que las cosas ocurrieran así Nosotros vivíamos en un castillo lleno de mentiras, de engaños No teníamos el hogar que nos querían hacer creer que teníamos Yo quise darles el cariño que ustedes necesitaban Quizá me equivoqué, pero ella siempre tan orgullosa Tu hermana fue quien me rechazó Abuelo Acuérdate Es que pasaron muchas cosas, muy, muy rápido Mira, mi familia se desbarató Nos fuimos separando poco a poco Y mis papás se murieron ¿Tú crees que es fácil entender algo así? Prométeme que no habrá más mentiras, hija No te lo prometo, te lo juro, ¿ok? Pero tú tienes que aprender a respetar lo que es importante para mí Y mis hermanas lo son, ¿ok? Yo en verdad, abuelo, me muero de ganas de verlas ¿Verlas? Sí, 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 porque yo sé que tarde o temprano Esther va a regresar Y cuando eso ocurra, por fin vamos a estar las tres juntas ¿Qué pasa, Emperatriz? Desde que salimos del aeropuerto te noto, no sé, extraña, ausente No me pasa nada Solo que no es fácil regresar Son tantos recuerdos Es encontrarse con tantos lugares que te hacen revivir el pasado ¿Estás segura? Sí, claro que sí ¿Qué más me iba a pasar? Los recuerdos Ese equipaje que uno no logra arrancarse del alma por más que lo intentes Además, Manuel, el juego no ha terminado Emperatriz No me digas nada Manuel, soy humana De estar cerca de justo El hombre que se ha dado el lujo de hacerme padecer todos estos años por capricho, por necedad Porque quiere ver a sufrir a mi hija y verme sufrir a mí también Él es quien ha sembrado todo este odio, Manuel Son muchas noches de sufrimiento De certidumbre pensando en mi hija Soy una madre que lo único que pide Es que la dé que reencontrarse con su hija Y ese hombre Ese hombre Es mi jefe, Emperatriz Ese hombre me ha brindado la posibilidad de dirigir su empresa Ha confiado en mí ¿Te preocupa lo que piense cuando se dé cuenta que soy tu esposa? Sí, la verdad sí me preocupa Hasta ahora no lo sospecha, pero... Pero la verdad no sé qué reacción vaya a tener cuando se entere de que eres mi esposa Ese hombre, Manuel, echó a la calle a mi hija La obligó a vivir con su tía en condiciones miserables ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque es mi hija Por eso Elisa me rechaza, por su culpa Esas son cosas del pasado, Emperatriz No deberías engancharte en ellas Mira, Manuel Te pido que cumplas tu palabra Desde el comienzo sabes que yo he trazado un plan del que no pienso desistir Quiero gritarle a la cara todo el odio que llevo cuando te anuncie como presidente de su consorción Y me presentes como tu esposa Está muy equivocado si piensa que he olvidado todo el daño que nos hizo Emperatriz Por favor, piénsalo bien, ¿sí? Llevo tanto tiempo pensándolo Que no voy a desistir por más que intentes convencerme, Manuel Claro que voy a estar en la reunión justo Eres muy amable por organizarme una cena de bienvenida Alejandro, tú sabes que eres un miembro de mi familia Y aunque haya pasado mucho tiempo y te hayas alejado Siempre he estado pendiente de ti Pues yo agradezco mucho tu aprecio Tú bien sabes que es recíproco Me gustaría que ya sentaras cabeza Que dejaras de viajar y te unieras a mis proyectos Ya sabes que la presidencia de las empresas Justo, 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 antes que sigas Tú y yo hemos hablado muchas veces de lo mismo Tú sabes que mis prioridades son otras Pero de todas maneras Tengo muchas ganas de verte, de darte un abrazo Quiero ver a Elisa, quiero ver a Elena Pues me muero por verlas, por besarlas De todos modos, no descartes mi oferta Es algo que siempre he deseado Contigo me siento seguro, tranquilo En ti encuentro un aliado Te lo agradezco y te prometo que voy a pensar en eso ¿Sí? Pues bueno, nos vemos en la noche en tu casa Muy bien, adiós Voy Esther Pasa, por favor Gracias Pensé que no me ibas a reconocer ¿Cómo no te voy a reconocer, mi amor? Pero si eres tú Tus ojitos Tu misma sonrisa de siempre Está preciosa Bueno, sí, pero es que han pasado muchos años Ya no soy una niña O sea, me estás diciendo viejo Ay, no Soy un viejito No, no, ¿cómo crees que te voy a estar diciendo eso Si sigues muy guapo? Tú no lo puedo creer Estás, estás hecho Estás hermosa ¿Cuándo llegaste? ¿Ya viste a tus hermanas? No, no, no Llegué hace rato No, y a mis hermanas Bueno, es que a mis hermanas Tengo muchas ganas de verlas De abrazarlas De platicar con ellas Pero Pues es que tengo miedo El mismo miedo que tenía La verdad Pues de venir aquí De que no me reconocieras De que hubiera muchos cambios A ver, a ver, espérate ¿Qué cambios? ¿Qué, qué? ¿Cómo no te voy a reconocer? ¿Tenías miedo de verme a mí? Ah, por si acaso Tu abuelo está organizando una cena esta noche Bueno, para darme la bienvenida Y van a ser tus hermanas No sé si las dos Pero Lina va a estar ¿Por qué no vienes conmigo? A justo no tengo ganas de verlo Siento que no No, no me va a hacer bien Pero irías conmigo Y tú sabes que cuando estás conmigo Nada más no te puede pasar ¡Despacito! ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? ¡Ya! ¿Qué tienes? Es que no me gusta que solo me uses para... Ya vamos a tener mucho tiempo para nosotros, ¿sí? Ay, corazón Lo único que tiene uno Es el presente El futuro no existe Bésame No Ahora las cosas van a cambiar A mí no me gusta esto de estarnos viendo en estos hoteluchos Ay, bueno, Cintia Es para el único para lo que me alcanza, corazón Debería estar agradecida que tenemos un espacio para nosotros Yo necesito saber qué clase de hombre eres tú ¿Qué te pasa, corazón? Dime, dime Que ya es tiempo Que ya es tiempo Si me quieres tanto como dices Ahora sí quiero que me lo demuestres Porque estoy esperando un hijo tuyo Y lo único que espero es que me conviertas en tu esposa ¿Qué? ¿A poco vas a salir? Claro Hoy veo a mi hermana Elena en la noche Ay, pero no sé qué ponerme Me quiero ver muy bonita ¿Cuál? Elena, Elena ¿Qué tiene? Mira No es por amarrar navajas Pero cada vez que estás a punto de verla Te deja plantada ¿A poco no? Pues sí Ahí está Pero esta vez va a ser diferente Ay, si tú lo dices Ay, ya, tía No seas tan negativa, ¿eh? ¿Alguien sabe algo de Esther? Nada, es así ni sus luces Si no vino ni al funeral de mis papás Increíble ¿Hacemos un molito de olla? Ay, ¿a cuento de qué? Mola, por Dios Bueno, si quieres te lo preparo Pero la verdad es que yo No tengo ganas de hacer absolutamente nada Ay, tía No me gusta verte así Y mira El molito de olla No es para mí Es para Benito No Es su comida favorita Ya, quiero que se arreglen Todo el tiempo están peleados Y menos para ese tipillo Ni me hables Lo que yo sería capaz de prepararle a ese hombre Sería veneno A ver si el cielo Me hace el milagro De darme una viudez Que me merezco Tranquila Una viudez tranquila Tía, ¿viste lo que dijiste? Sí Ya te veo Si a Benito le pasa algo Se nos muere ¿Se me nota que estoy enamorada de esa cosa? Ay, no No, para nada Solo se ve que lo traes, mira Aquí tatuado en la frente Es una locura ¿Qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a hacer? Quererlo Ya sé que no es un santo Pero lo quieres, ¿no? Sí, la verdad Sí, lo quiero Pues ahí está Ya, tía No pierdan el tiempo peleándose Mira, no se te antoja Que hoy en la noche venga Y te abrace Y te diga cositas bonitas Al oído Asco Bueno, chance Un poquito Un poquito Ya Corazóncito Tú y yo teníamos las cosas muy, muy claras Tú sabes que yo tengo a mi mujer Ajá Y además mi mujer es una fiera ¿Y entonces por qué te metiste conmigo? Pues no creo que la quieras tanto Así te, por favor Lo tuyo y lo mío era solamente diversión No me pongas esos ojos Tú lo sabes Estábamos de acuerdo los dos, ¿no? Y además si mi mujer se entera Si la gata se entera Me cuelga Y no quiero decirte de dónde ¿Eh? Sí Ella no es la única que puede colgarte ¿Qué dices? Que no me parece justo, Benito Tú no puedas dejarme ahora ¿Sabes qué, corazón? Yo creo que lo nuestro fue bonito Mientras duró Pero yo creo que mejor aquí le paramos, ¿no? Tú haces lo que hiciste Y yo mejor me voy Adiós Vamos a ver quién te cuelga primero Estás bien equivocado Si crees que ya dijiste la última palabra Puedes negar que estás pensando en él Hasta el último de tus poros Grita Lo que por miedo, por respeto No te atreves a decir Que Alejandro ocupa tu mente Haga lo que haga Nunca voy a ser lo suficientemente bueno para ti Eres mi esposo, ¿sí? Pero una esposa de porcelana Una esposa de mentiras Ay, daría todo lo que tengo Si al menos un día de tu vida Fueras mi mujer ¿Qué onda, Benito? ¡Qué bueno que te encontramos! Salimos a buscarte Cuñadito Digo, si sabes quién somos, ¿no? Si te acuerdas de nosotros, ¿no? Los hermanos de la Cintia Digo, mucho gusto por aquí Adel, no me acuerdo Acuérdate que los caballeros No tienen memoria, hermanito Pero acuérdate que a la Cintia No le gusta andar con caballeros Ah, ya sabemos lo que pasó, ¿eh? No, no, ¿qué pasó? No, ¿cómo no? Que usted quiere, Benito Pues aprovecharse de la flor más bella De nuestro jardín La más consentida La misma florecita Pues que usted quiere marchitar, mi Benito No, no, no No, no, no No, no Si las cosas se pueden arreglar De forma fácil, ¿no? Sí, muy fácil, mira Y para que veas que somos unos cuñados Bien a todas, Márgaras Te vamos a proponer algo Mira, esta misma noche Vas y pues le dices a tu mujercita Pues que ya la vas a dejar O sea, o sea Que tú ya eres un gallo Que canta en otro corral Oye Juguetado a mi cuñado, ¿eh? Y de ahí te pasas a la casa Para que ya de forma formal Pues le pidas la mano de la Cintia A nuestro santísimo padre Sí, a nuestro papá ¿Eh? Que toque lo más sagrado que tenemos ¿Sí? ¿Esta noche? Sí Que Dios te bendiga, hija Ay, sí, tía Ya me voy Porque Elena me dijo Que iba a aprovechar La cena del abuelo Para que nos viéramos Ojalá y todo salga bien Ay, ¿me veo bonita? ¿Tío? Sí Estoy nerviosa Al rato te cuento, ¿eh? Todo va a salir muy bien Adiós Te espero, aquí te espero Mientras yo hago molitos Pero ya Para el hombrecillo ese ¿Y esa cara? ¿Qué cara? ¿De qué hablas? Estás pálido Te cambió el semblante ¿Qué te pasa? Nada, rata Mi semblante es el mismo No pasa nada Es una broma Lo que pasa es que tú me conoces también Que luego, luego te das cuenta Si me pasa algo, ¿verdad? No, bueno Sí me pasa algo Tengo hambre Mucha hambre ¡Clerco! ¡Molito! A ver, ¿de qué hablas? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Tú eres demasiada mujer para mí, gata No te merezco Oye, abuelo ¿Qué es eso tan importante Que vas a anunciar esta noche, eh? Al nuevo presidente Del consorcio del Real Además va a venir Alejandro Quiero darle la bienvenida Claro que ya regresó, ¿verdad? Sí ¿Sabes? Mi tío siempre me ha caído muy bien Alejandro es un gran hombre Una de las pocas personas ¿Sabes que no me ha traicionado? Bueno Por supuesto, tú tampoco Ay, qué bonita risa Ay A ver, Atriz Ah ¿Por qué no, por favor Piensas mejor las cosas, eh? Tal vez puedas buscar a justo otro día Yo no creo que sea conveniente Que vayas precisamente el día de hoy Manuel Tú sabes cuánto he esperado este momento Yo tengo que verlo Tengo que decirle lo que siento Y como sea Tengo que ganarme la confianza Y el perdón de mi hija Elisa Pues sí Pero tú sabes perfectamente Que hoy es el nombramiento Del nuevo presidente Del consorcio del Real De acuerdo, te entiendo Ve por tu lado Y yo voy por el mío Si eso es lo que te preocupa Haré tiempo para llegar después Que justo anuncie Que eres el nuevo presidente Del consorcio No quiero interferir en tus planes Pero, Atriz Manuel Nada me va a detener, Invenido Nada Mi amor Me muero por estar en tus brazos Pronto vamos a estar juntos Te amo Gracias, quédese conmigo Gracias Tú eres mucha mujer para mí, gata Yo no te merezco Eres una santa ¿De qué me estás hablando? Dime de qué hablas O ya Dime cómo se llama la mujer Con la que me estás poniendo el cuerno Contéstame Benito Sabemos que estás ahí adentro Así es que están Quita la cara Benito Tranquilo Vete para allá Vete para allá Órale ¿Dónde está Benito? ¿Dónde está Benito, doña? Venimos por Benito Queremos ver a Benito Buenas noches ¿Por qué? No 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 Don Justo, muy buenas noches con usted Gracias, mucho gusto Pásenlo Gracias, que amable Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Tranquila No sé, ya Alejandro Qué gusto volver a verte Por favor, el gusto es mío Uy, qué bien acompañado vienes, qué guapa Pues no podía traer mejor compañía ¿No me vas a presentar a tu acompañante? Ah, no se acuerda de mí, don Justo Perdón Ah, es que más bien debo decirle abuelo Has cambiado mucho, Esther Sí, sí, los años pasan Me imagino que no contaba con volverme a ver Ay, cómo se te ocurre, claro que sí Solo que, por verdad, no pensé que hubieses cambiado tanto esto Ah, bueno, es que la vida ha sido muy buena conmigo Qué bueno Bueno, bueno, los años pasan, ¿no? Y hacen que uno cambie Claro Y las cosas que nos hicieron daño en el pasado Yo creo que es mejor dejarlas ahí, en el pasado Por eso le pedí a Esthercita que me acompañara Qué bueno Sí, qué bueno Por cierto, está Elena, es que me muero de ganas de verla Ah, sí, ahora mismo pido que la llame, no te preocupes No, 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 por favor, está la fiesta aquí Quédese tranquilo, yo la voy a buscar Y me da mucho gusto verlo así de pie, a pesar de todo Y no, no se preocupe porque yo no soy una persona que guarda rencores Qué bueno Sí, con permiso Sí Espléndida Espero que no te moleste que la haya invitado No, 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 como se te ocurre, no, para nada Qué bueno verte Sí Niña Niña Si tu abuelo ve que no estás en la reunión, se va a enojar No, ni cuenta se va a dar Y además lo siento, pero esto es muy importante para mí Sí, yo lo sé Por favor Por favor, cuídame las espaldas Dile Pues no sé, si te pregunto por mí, dile lo que quieras ¿Sí? Tú sabes lo mucho que he esperado este momento Está bien, hija Está bien, pero por favor, no te tardes Porque no quiero que tu abuelo te regañe No, no me tardes Gracias, te quiero Cuídate, yo también Cuídate, hija ¿Se puede saber qué se les perdió por aquí? O ¿Quién les dijo que pueden venir así como así a perturbar un hogar decente a estas horas de la noche? Oye, tranquila, doña, no se esponje Si la cosa no es con usted Es con el desgraciadísimo del Benito Así que por favor, dígale que... Sal, sal, Benito Sal, ya sabemos que... Mi marido y yo somos uno solo Así que me van diciendo ahora mismo Qué diablos pasa Qué triste es no darse cuenta de las cosas, ¿verdad, señora? Porque Benito y yo estamos en las mismas Ay, chis ¿Cómo que en las mismas? Pues que somos uno solo, señor Bueno, ahora tres Porque yo le voy a dar un hijo Y vengo a reclamar el amor de Benito Él es mi marido, el padre de mi hijo Así que como quien dice, es nuestro cuñado y como la ve Ay, ¿cuánto me cobrará un taxi de aquí a allá? Ay, taxi, taxi, taxi Ya sé que es una emergencia ¡Taxi! 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 ¿Qué te pasa, imbécil? No, perdón, perdón ¿Cómo me dejaste? ¿Que no ves por dónde vas o qué? Bueno, sí estoy viendo El taxi fue el que se metió Perdón, perdón ¡Chale! ¿Y ahora qué? Ay, ¿qué voy a hacer? A ver, a ver, espérate Yo, 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 a ver A ver, a ver, a ver, tranquila ¡No, te voy a matar! A ver, mira, a ver ¡No! ¡No! ¡Ya lo manchaste peor! Yo... ¡No! 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 A mi marido nadie le pone esa tranquiza. Lo que quiera con él conmigo. Este galán tiene quien lo defienda. Era nada más. Además de que vienes a mi casa a darme problemas, ahora me dices lo que tengo que hacer con mi marido. Te me vas ahorita mismo de aquí, pero ahorita. Sí, 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 claro que me voy. Pero me voy con él. Vine a reclamar el amor de mi hombre. Pues viniste al lugar equivocado. Y si no te vas por las buenas, yo te enseño dónde está la salida. La gantona busca oxidada. ¡Vaya! ¡Dáquense! ¡Vaya! 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 No puede ser. Ay, mamá. No puede ser. ¡Estén! Ay, mamá. ¡Ay, mamá! Ay, muchachito. Ay, no, no. No puede ser, nana. Tantos años que han pasado. No puedo creer que te esté tocando, que te esté viendo. Estás preciosa, estás igualita. Mi vida. No sabes, no sabes cuánto te he extrañado. ¿Eh? Yo todos los días le pedí a Dios por ti y por tus hermanas, por que estén bien. Mira, estás preciosa, mi vida. Mira, estás hecha una mujer hermosa. Ay, tú no sabes, tú no sabes. Tú no sabes todas las cosas que me han pasado, todo lo que he vivido, nana. Los he extrañado muchísimo. Qué bien, mi amor. Estos años sin ustedes, ustedes son como mis hijas. Yo sé, nana. Porque te puedo seguir diciendo, nana. Ay, mi vida, qué preguntas son esas. Ven, abrázame. Abrázame fuerte, muy, muy fuerte, hija. Oye, nana, ¿y dónde está Elena? ¿Elena? Uh-huh. ¿Tú eres? A ver, perdón. No te... No me estoy riendo de ti, pe. Yo no sabía que... Yo tenía una buena intención, de verdad. Ay, no puedo creer mi suerte. Justo hoy me tenía que topar con un imbécil como tú. ¡Wow! Ey, espérate, tranquila. ¿Por qué la agresividad? Yo solo quería ayudarte. Yo no vi el charco. No es mi culpa que hay un charco ahí. No, no, no es tu culpa. Yo estoy descaminando. No es tu culpa. A ver, tenía una cita muy importante. ¿Ahora cómo voy a ir así? ¿Me explicas cómo voy a ir así? Si te calmas, te puedo decir. No traigo un vestido, pero lo que puedo hacer por ti es llevarte. Yo también tengo un lugar a donde llegar, pero te puedo... No, eres un idiota. Eres un imbécil. Eres un tarado estúpido. ¿Qué no viste? Oye. ¿Y no ves? Ey, ey, ey. Qué hostilidad, mujer. Parece una salvaje. ¿Te tranquilizas? ¿Una salvaje? A ver. Y aprendas a respetar a las mujeres. Uy. Te calmas. ¿Me sueltas? La oreja. Deja ridícula en whanga. ¿Huanga? Ruca. ¿Huanga tiene ruca? ¡Huanga tiene ruca! Esa señora se les ha caído por las extensiones, extensiones, presiones. ¿Tienes malo? Yo le voy a dar un hijo. Tú le vas a dar un hijo, le vas a dar como vive. Y trabaja. No pasa que puede trabajar. Y esto ni son tus hermanos. Nada, son tus chulos enogamente, ¿verdad? Espérate sin querer. ¡Ajá! ¡Vieja loca! Oye, ¿qué te pasó? ¿Loca? ¿Loca? Ya, 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 basta. Idiota. ¿De verdad lo que haces? ¿Te da una ventana? ¡Cállate! Ahí está el trapo. ¡Ah! Manuel, mi querido amigo Alejandro. Sí. Tú eres el socio de Emperatriz, ¿no? Así es. Sí, soy su socio. También es su esposo, claro. ¿Ya nos conocíamos? Él es el director del Corporativo del Real. Qué bueno. Con gusto. Igualmente. ¿Viniste solo? Ah, no. ¿Tu esposa? No, no, ella no vino conmigo. Tenía algunas cosas que hacer, pero... pero quedamos de vernos aquí. Sí. Ya es hora, Emperatriz. Ya es hora de verle la cara a Augusto. Voy a mandar al infierno. Al infierno de las gatas, maldita. Porque a mí nadie me quita lo que es. A mí nadie me va a quitar a mi marido. Nadie me va a quitar a mi marido. Espérate. ¡Loca! ¡Loca! Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué pasa? Tranquila, tranquila. Tranquila. ¡Está loca! ¿Qué le pasó? ¡Ay! 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 ¿Qué pasó, tía? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Menita, acuérdate! Tranquila. ¡Ay! ¿Pero qué pasó, tía? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? Nadie. Es que... me quedé sorprendido con el cambio de Esther. Es una muchacha muy ativa, muy guapa. No, no. No se parece en nada. ¿Sabes lo más maravilloso que tiene Esther? Es un ser humano increíble. Gracias. Eh... Buenas noches. Buenas noches. Espero no haber llegado muy tarde. ¿Don Justo ya hizo el anuncio sobre el nuevo presidente de sus empresas? No, aún no. Pero no tarda. Porque los dos candidatos ya están aquí. ¿Dos candidatos? Su atención, por favor. Es un gusto tenerlos esta noche aquí. Una noche importante para el Corporativo del Real. Quiero darles la bienvenida a todos mis amigos. ¿Encontraste a Elena? No, no está... Bueno, no está en la casa. No sé en dónde está. Pero sabes que yo me siento mal, Alejandro. Yo creo que mejor me voy. Pero acabamos de llegar. Es muy temprano. Sí, pero no. Es que, mira... A mí esta casa me trae muchos recuerdos. No... No me siento bien. A ver, a ver. Yo entiendo. ¿Qué te parece si salimos? O sea, un rato, platicamos, tomas un poco de aire. ¿No? Ven, vamos. A toda la familia. A los que ni tan amigos ni tan familia. También. ¿Quieres saber quién es tu hija? ¡Nunca sabrás quién es tu hija! Sé perfectamente bien quién es usted. Una cualquiera que se metió con un hombre casado y ahora regresa hipócrita para recuperar el amor de su hija. Quiero que te revuelques del dolor. Quiero que sientas lo mismo que yo estoy sintiendo por mi hija. No sabrás jamás quién es tu hija. ¡Jamás! ¡Jamás! Alejandro. ¿Y esa mujer? ¿Se habrá casado? ¿Será que se olvidó de mí? Por favor, virgencita, échale la mano a mi tía. Que la herida no sea muy grave, ¿sí? Tú sabes que ella es lo único que tengo en este mundo. Por favor, te lo ruego. ¿Algo más señorita? Pues que hagamos a alguien más. Eh, no. No, gracias. Yo creo que ella no llega. ¿Sí me trae la cuenta, por favor? Señorita, hola. Yo soy la persona que viene con la paciente que tiene una herida en la pierna. Ah, sí, la paciente ya fue atendida. ¿Y cómo está? Eh, creo que es mejor que le pregunte al médico que la atendió. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Ah, es él. Si quieres, ve y pregúntale a él. Doctor. Hola. No quiero aburrirlos con mi discurso, así que... vamos a lo realmente importante. Les voy a explicar cuál es el motivo por el cual estamos reunidos aquí esta noche. Quiero pedirles a dos grandes hombres que están aquí esta noche que nos acompañen. Manuel León... y Alejandro Miranda. No puedo creer que estés aquí. A veces es bueno confiar en el destino. Estás... sigues hermosísima, Veratriz. Gracias. Alejandro. Vamos a hacer. Mira. Quiero pedirle a ella.